Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con la miniserie del niño Maikra. Si no se vieron la parte 1, recomiendo que la vean, para entender bien la historia. ¿Qué tal? Chulada. Antes de comenzar con el video, chicos, adivinen quién ya tiene novia. Yo no. Never mind, I'll find someone like you. ¡Siii! Abel, Abel, hey. ¿Quieren callarse? ¿Por qué estás durmiéndote en clase? ¿Te aburras lo que estoy enseñando o qué? No, se lo juro que no. No, entrégame la tarea de matemáticas que les dejé de ayer para hoy. Vamos, entrégamela. Los pedillos, 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 pedillos. No la hice, maestra. De una vez te voy advirtiendo que la máxima calificación que podrás tener será un 7. Zora, como quien dice, ya me cargó la p... Y voy a tener una conversación con tu mamá. No, no, no le hablo a mi mamá. Perra, 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 perra. No, no a mí. Así es. Y ahí a uno le bajan las ganas de abrazar a la profesora. ¡Meterle la mano por la boca! ¡Sacarle los intestinos! Tu mamá ya está citada. Le mandé un mensaje a tu mamá en el chat de padres de familia. ¡Vamos! Ustedes, niños, vamos a continuar con la clase. Disculpen. Saquen el libro, por favor. ¡Profesor, que mande muchos deberes! ¡Cárcel! Algunos centímetros más tarde... ¡Vete a dormir a tu casa! ¡Hola, dormilón! Ya nunca dejará que lo olviden. Abel, es que te quedaste dormido. A mí no me importa el estudio. ¿Qué? Disculpame, ¿qué? Yo lo único que quiero es ganar y yo solo vengo aquí porque mis papás me obligan. Y cada vez que me conecto en línea, siempre se burlan de mí. ¡Dios! Tengo miedo de lo que pueda llegar a pasarle a este chico. Y Lalo ya se encargó de decirle a todos que soy un balín. Y eso es lo que a mí me importa. ¡Piensa que chato, piensa! ¡Estudia, sonso! Lo único que quiero es ganar. ¡Qué triste! ¡Me dio el precio! ¡Sí! ¡Sí, está jugado! ¡Sí me va a salir! ¡Vas a ver que te voy a ganar! ¡Hay que ser minero! ¡Romé de mí con el hierro! ¡Ah, no! ¡No sé qué perdí, pero no te rías! ¡Vamos a jugar, Selenita! Tu alma es mía. Hola, Bel. Oye, qué bien que aceptaste jugar conmigo. Es un placer conocerte, amigo. Yo te puedo dar varios consejos de cómo puedes ganarles a los demás. ¡No! 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 Puedes agarrar el hacha para deboñar a golear y luego subir de nivel. ¡Lacha! ¡Qué buen consejo, Selenita! ¡Gracias! Esas información valen muchos, gracias amigos, eres muy buenos. Mi nickname es Selenita, y si quieres yo puedo darte muchos consejos para que puedas ganar. ¡No! 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 ¡Aléjate de la tentación! ¡Sí, sí! ¡Dame todos los consejos, Selenita! ¡Gracias, Selenita! ¡Ya valiste verga! Así es como los contactan, tratando de ganar un juego se hacen amigos. Fe en la humanidad, reducida a 20%. Que poseen consejos y estrategias para ganar. Así es como estas personas contactan a los niños. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Sí, señor Itzel. Su hijo Abel no cumple con las tareas y se duerme en clase. ¡Se me van! Esta es la primera llamada a hablar con usted para que trate de corregirlo. Una segunda. Le prometo que haré que Abel haga sus tareas y sobre todo que esté atento a su clase. ¡De mí no puedes escapar, chamaco! ¡De mí no escapas! Ya me dijo todo la maestra. Y todo esto es por culpa de los jueguitos estos. Voy a quitar este problema ahora mismo. ¡No, no, no! ¡Mamá, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Le voy a echar más ganas a la escuela! ¡Mira, estoy estudiando! Me das lástima, Prime. ¡Me lo ruego! Está bien, mi amor. No te lo voy a quitar. Pero no le vamos a decir nada a tu papá de lo que pasó en la escuela porque si se... Pero me tienes que prometer que le vas a echar ganas al estudio, ¿sí? Te lo juro, mamá. De verdad, te lo juro. Ahorita me pongo a estudiar, ¿va? ¿Sí? ¿Me ayudas? Dos semanas después. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me pégale, pégale, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Pégale! ¡Sí, vamos! ¡Sí, te gané! ¡Tómalo! Oye, te felicito. Jugaste muy bien esta vez. Y eres muy bueno. 20 sobre 10, chicos. Y todo gracias a tus consejos, Selenita. Y pero debes de enseñarme unos trucos de los juegos, ¿eh? Quería proponer una manera de que avances mucho más rápido. Es un juego que tiene que ver con la realidad. Caballeros, ¿tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención. ¿Tratándose de juegos y más si son en vivo? Yo le entro, ¿va? Tu alma es mía. Pues qué bueno. Si tú cumples, yo te voy a pasar muchos puntos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Van a decir cómo llegar a ser uno de los primeros 10 lugares en el juego? ¡Oh, sí! Dime lo que tengo que hacer. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Lo primero que tienes que hacer es ir a los tapos que están afuera de tu casa. Para algunos es inquietante, pero no para mí. ¡Qué bien que somos valientes! Ahí encontrarás una caja. Y tienes que ir a entregarla al parque que está cerca de tu casa. ¡Ah, eso es muy fácil, es! ¡Espera! ¡Hola, Abel! ¿Cómo estás tú y tu mamá? ¡Ah, súper bien! ¡Sí, doña hermana! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Me saluda a Juanito? ¡Ah, sí, Abel! ¡Claro que sí, de tu parte! O sea, yo creo que esto va a terminar siendo un gran Game Over. Y al llegar al parque, te diriges a unos tapos de basura. Ahí dejas la caja. ¿Eso era todo? ¡Ja, ja! ¡Yo me río del miedo, carajo! ¡Este! ¡Reto completado, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Pasé la prueba! Dejé el paquete en el lugar que me dijiste y el tiempo que me pusiste. ¡Pasé la prueba! Pues, ya has ganado los puntos prometidos. ¡Mira la pantalla! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Soy el número 20! ¿Qué? ¿Qué? Bien ganados estos puntos. Oye, te felicito. La misión que hiciste fue todo un éxito. ¡Soy muy bueno! Para eso, utilizará las siguientes armas para subir el inframundo, inframundo, hasta llegar al infierno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando quieras! ¡Yo tengo el poder! ¡No, no, no, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Junto! ¡Siempre lo mismo contigo, cabrón! ¿Qué no entiendes? ¡Chale! Estás bien pe... ¡Petejo! ¡Bien pe... ¡Petejo! ¡Patrón, patrón, patrón! ¡Vete por el aflojatodo! ¿Qué pasó? Necesito escuchar buenas noticias. Nuevamente hay un niño entregando mercancía por la zona. Ponte buzo, quiero que sepas todo sobre ese niño. Quiero saber todo sobre él. Órale, vete y vigílalo. ¿Sí, patrón? ¡Maldición! ¿Los ojos más tarde? ¿Ahora quién se burla de quién, eh? ¿Ya viste en qué lugar estoy? ¡Los ojos más tarde! ¡Los ojos más tarde! ¡Los ojos más tarde! ¡Ya te pasé! ¡Ya quedé en el top 10 de los mejores del mundo! ¿Qué? ¡Maldición! ¿Y cómo lo hiciste? ¡Practicando! ¡Siendo mejor en el bueno! Te recomiendo que te pongas verga, ya que si te pones verga, tendrás mi inteligencia. No como tú que ni al 100 llegas. ¿Ahora quién se burla de quién, eh? ¡Abel! Un momento, conozco esa voz. Te felicito y te quiero. ¿Ese beso qué fue? No lo sé, pero me gustas. Tú también me gustas a mí. Soy algo tímido. La cosa es que... Tú me gustas, ¿ya? Puedo ayudarte con el estudio para que seas mejor en tus calificaciones y así ya no te metas en problemas. Ella no lo sabe aún. Pero va a ser mi esposa. ¿Sí me dejas ayudarte? Sí. Muy bien, y luego nos hacemos novios, ¿va? Un viaje mágico. ¿Cómo ves? Según el periódico decía que la encontraron muerta. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Hace apenas 12 años. El asesino la contactó por medio de la consola de videojuegos. Oye, mi hijo tiene uno de esos juegos, una consola de esas. Ahí, ahí está el meosho. Me encanta la palabra meosho. Meosho. Deberías de tener cuidado con tu hijo. Saber con quién interactúa en línea. Lo averiguaremos. Unos momentos después. Quiero que me muestres qué haces y con quién juegas en la consola de videojuegos. Te odio, siempre lo arruinas todo. Desearía... Desearía nunca haber nacido. Ay, mamá, es que... No, 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 mi amor. Ya me enteré que esto es como una computadora. Ay, papá, bien. A tu comentario, boomer. TVH quedé con tu cringe. Así que préndela en este momento. Pito meteórico. Esta es mi lista de contactos, ma. Con ella es juego en línea. Lo poderosa que es la tecnología hoy en día. Fascinante. ¿Y este quién es? A ver. Ah, es un amigo de China. Ah, ese es el americano. Se llama Jess. ¿Y esta tal Selenita quién es? A ver, ¿tú sabes dónde viven todos estos? Esa, detective. Es la pregunta correcta. No, no sé. A lo mejor alguien vive en la luna, mamá. Óyeme. Amaneciste bien pinche chistosito. No te estás burlando de mí, ¿eh? Es lo que significa Selenita, mamá. No entiendo nada de lo que dices. ¿Por qué la chaviza habla tan extraño? Habitante de la luna. Mamá, a ninguno lo conozco. Me parece muy bien que no conozcas a nadie de estas personas. Por supuesto que no. Si vienen en otras partes del mundo, no te preocupes. Nunca los conoceré. Bienvenida, Elsa. Estás en tu casa. Adelante, siéntate, por favor. Muy bien, hijo, ¿eh? Tus calificaciones últimamente son otras. De hecho, son mejores. Y eso me hace sentir muy orgulloso de ti. Ay, sí, mi amor. Yo también estoy muy orgullosa de ti. Me cumpliste tu promesa. Demasiada dulzura. Creo que voy a vomitar. Gracias, hijo. Bueno, pues gracias a Elsa, porque ella fue la que me ayudó bastante. Mi reina, mi esposa, mi amor. Y pues bueno, iremos a ver una peli allá en mi recámara. ¿Puedo? Sí, claro, váyanlo. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Suscríbete al canal!